Fue anoche en un hotel, donde consumí él, me llevó al Edén, sexy, con una falda negra encima de mí, quería tenerla, como nadie prende la flama, besarlas, arder en llamas, ser coqueta a ella le encanta, deja huella donde se para, tiene siempre la rienda del juego, ella es sujeto del deseo, una muñeca de carne y hueso, sus piernas en una cárcel donde me pongo puerco, confieso, lo que hago, como coca yo la inhalo, y es que aunque quiera gritarlo, me atrapó su encanto, su ausencia es lo que me quiebra, no hay manera ya de que vuelva, si la busco por todo el mundo, no es seguro que tenga el gusto, de encontrarla como quisiera, solo quiero a ella y no a cualquiera, cuando leo yo aquí la cuenta, pago el precio de no tenerla, La conocí en un bar, y ella me enamoró, cuando miré sus ojos, ella me notizó, después de hablar un rato, corriendo me besó, nos vimos a un feo, hicimos el amor, un día pasó, y no me llamó, Más de su teléfono, y ella lo apagó, una semana pasó, y no me llamó, nunca contestó, Ella se fue, lo bueno dura poco, caigo a fondo cuando la invoco, la miro en el espejo cuando estoy solo, ya no sirve respirar hondo, dicen que se la trago la tierra, y que últimamente más de uno la sueña, será una condena querer estar a su lado, cuando de mí se ha olvidado, su ausencia es lo que me quiebra, No hay manera ya de que vuelva, si la busco por todo el mundo, no es seguro que tenga el gusto, de encontrarla como quisiera, solo quiero a ella y no a una cualquiera, Cuando leo yo aquí la cuenta, pago el precio de no tenerla, la conocí en un bar, y ella me enamoró, cuando miré sus ojos, ella me notizó, Después de hablar un rato, un viento me besó, nos fuimos a un mujer, hicimos el amor, un día pasó, y no me llamó, marqué su teléfono, y ella lo apagó, una semana pasó, y no me llamó, nunca contestó, Ella se fue, y no me llamó, y no me llamó, ella se fue, lo bueno dura poco, ella se fue, nunca contestó, nunca contestó, ella se fue, lo bueno dura poco, Y no dura poco Y no dura poco